En un panorama humanitario tan complejo como el actual y un mundo cada vez más globalizado, las organizaciones humanitarias tienen ante sí el reto de adaptarse a la naturaleza cambiante de las comunidades, sus vulnerabilidades y necesidades. Con el objetivo de intercambiar experiencias y coordinar esfuerzos para hacer frente a los nuevos retos humanitarios, 60 personas, presidentes, presidentas y representantes de las sociedades nacionales de Club Roja en América se han reunido en la sede de la organización en Madrid. Esta es la décima reunión que tiene Club Roja Española con todas las diferentes sociedades nacionales en América. Es fundamental el contacto con esas sociedades hermanas de siempre donde hemos trabajado, donde hemos invertido muchos recursos en apoyo tanto institucional como en programas concretos. La reunión ha girado en torno a tres grandes temas. La mejora de la sostenibilidad financiera de las sociedades nacionales de Club Roja, el valor del voluntariado y su participación y la adaptación de la organización a los cambios sociales y económicos para garantizar programas y servicios relevantes a las personas más desfavorecidas. América es una región de grandes desafíos y las sociedades nacionales de Club Roja tienen que hacer un gran esfuerzo para hacer frente a los retos que se les plantean todos los días. Habría que decir que nosotros en nuestra acción humanitaria no conocemos un entorno distinto para la acción humanitaria que el entorno de la normalidad en las zonas urbanas y del riesgo permanente del conflicto armado en las zonas rurales. El conflicto armado y sus consecuencias humanitarias es apenas una de las tareas que tenemos que enfrentar como sociedad nacional. Hacemos tareas de acercamiento a los servicios de salud a comunidades alejadas. Tenemos cerca de 170 millones de pobres en el continente y también tenemos problemas ocasionados por los desastres permanentes no solamente los grandes desastres sino los pequeños desastres que afectan a nuestras comunidades pobres. So the challenges that youth face in the Americas region are quite diverse crime and violence particularly as it relates to gender issues issues such as teenage pregnancy and employment with the global recession. En el apartado del valor del voluntariado y su participación se ha puesto en valor el papel de la juventud como un pilar de la sostenibilidad de las acciones humanitarias en el continente. Soy uno de los convencidos igualmente de que debemos fomentar liderazgos entre nosotros de que debemos fomentar la participación total de nuestros voluntarios en la toma de decisiones. En la reunión se ha acordado estrechar la colaboración entre las sociedades nacionales y se ha hecho un repaso de los contenidos de la Asamblea General de la Federación Internacional y la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que se va a celebrar este mes en Ginebra. Creo que pasamos de eso, de ser un país donante que les aporta unos fondos para desarrollar un programa a afrontar los programas juntos, de la mano. Luego habría otra faceta que para nosotros es también muy fundamental es que definamos unos planes de acción comunes y otro paso importante que nos preocupa y que también lo hemos planteado es que resulta que a nivel del movimiento internacional de la Cruz Roja existen 17 millones de voluntarios pero resulta que casi el 75% de esa cantidad, casi 13 millones, están repartidos solo en 10 sociedades nacionales. Entonces eso es preocupante, ¿no? Hay un desequilibrio importante y yo creo que un camino fundamental en nuestra organización como organización de voluntarios que somos es el poner las medidas necesarias para desarrollar campañas y de captación de voluntariado. América es una región rica y diversa también es una región de grandes desafíos. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja que trabajan en el continente están preparadas para hacer más, hacerlo mejor y llegar más lejos.